Bueno, los micronutrientes son 6, son 7 con el níquel, aunque el níquel ha venido a tomar importancia más recientemente. Bueno, entonces estos micronutrientes son fierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno. El hecho de que sean micronutrientes no quiere decir que sean menos importantes, pueden llegar a ser tan importantes como un elemento mayor, puesto que su deficiencia se puede reflejar en un daño grande en el rendimiento y por lo tanto hay que tenerlos muy en cuenta. El uso de micronutrientes ha venido creciendo debido a tres razones fundamentales. La primera son los mayores potenciales de rendimiento que hoy hemos conseguido. Por otro lado, los agricultores normalmente no aplican micronutrientos, aplican solo los macros. Hoy en día se están fabricando fertilizantes con mayor grado de pureza. Anteriormente cuando comprábamos los fertilizantes en sus procesos de producción que no eran muy claros o muy precisos, pues arrastraban ciertos óxidos de zinc, óxidos de manganeso, de fierro, que no se podían procesar para purificar los materiales. Y entonces esas impurezas pues aportaban algo de estos elementos al suelo y de alguna manera sostenían ese crecimiento. Estas son las susceptibilidades que presentan los cultivos a la deficiencia de micronutrientos, principalmente hierro, es un problema en cebollas, frijol, sorgos, cítricos, cebada, maíz y soya. El manganeso es un nutriente muy requerido en chile, manzana, caña de azúcar, soya, cítricos y tomate. El zinc en maíz, cebolla, soya, arroz. Entonces estos son los cultivos que mayoritariamente tienen deficiencias en cada uno de estos nutrimentos. Son más sensibles a estos micronutrientos. Aquí tenemos, por ejemplo, la deficiencia de hierro que comentábamos ayer en tejido joven. Está las venas verdes y los entrevenas cloróticas. Es una clásica deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro siempre la vamos a ubicar en el tejido joven de la planta. Aquí estamos viendo los suelos que están reportando niveles menores a 5 partes por millón de hierro. Pero no es un nutriente que se encuentre problemático en una superficie generalizada. Por lo tanto, no lo vamos a aplicar siempre. Lo vamos a aplicar cuando haga falta. ¿Qué factores contribuyen a la deficiencia de hierro en el suelo? ¿Por qué hay deficiencias de hierro en el suelo? El elevado pH del suelo genera este problema. Alta presencia de carbonatos también. Excesivo nivel de fósforo. Alta concentración de bicarbonatos en el agua o en la solución de suelo. Suelos saturados, con poco oxígeno o suelos muy fríos puede generar también este problema. Bajo nivel de materia orgánica es muy importante. Hay una respuesta variable del genotipo. Boro. Aquí está una deficiencia de boro observada en hoja. Se observa este arrugamiento de la hoja. Nos llamó la atención que aquí el 72% de los suelos tienen una alta probabilidad de respuesta a boro. Bueno, síntomas de deficiencias. Aquí está una planta bien abastecida de boro. Aquí está una planta no bien abastecida de boro. Vean ustedes donde se afecta. Es en la germinación del tubo polínico. ¿Qué factores reducen la disponibilidad del boro en el suelo? Bueno, primeramente el bajo contenido de materia orgánica, clima caliente y seco, este problema es más frecuente, elevado pH y alta presencia de carbonatos, suelos arenosos, hay donde hay elixiviación o lavado y en suelos ácidos. Aquí tenemos una deficiencia de cobre. El cobre, vean, donde nos pega es en las puntas, en la punta de crecimiento de forma al cultivo y ahí se observa esta clásica deficiencia. Esto es en cuanto al cobre, solo un 32% de los análisis puede presentar alta respuesta a la aplicación de cobre. Fuente, sulfato de cobre se puede usar, o quelato de cobre, que viene a una variable concentración del elemento. Manganeso es un elemento de los medianamente móviles, puede confundirse fácilmente con la deficiencia de hierro. El manganeso es fundamental para llevar a cabo la fotosíntesis, ayuda a una mayor asimilación de nitratos y es un medio de transporte de nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio en la planta y mejora la germinación y maduración del grano. Algunas causas de la deficiencia de manganeso es el elevado pH del suelo principalmente. Molideno, el cultivo clásico donde molideno llega a ser un problema es en brócoli, coliflor, en cítricos más o menos este es el tipo de deficiencia que se ha documentado. Está muy asociado a la acidez del suelo. En suelos ácidos regularmente hay deficiencia de molideno. ¿Qué fuentes se pueden utilizar? Pues el molibdato de amonio, el molibdato de sodio, el ácido molíptico, el zinc es uno de los elementos más problemáticos en general en todo el mundo y México no es la excepción. Aquí vemos en el cogollo de la planta de maíz esta clorosis, en donde esa es la forma principal en que se diagnostica. Estas bandas que están aquí cloróticas son los arenosos, donde se lava el zinc, elevado nivel de fósforo también tiende a agarrar el problema, baja materia orgánica, la baja materia orgánica afecta a todos los micronutrientos, es un problema general. Altos niveles de carbonatos también están asociados a este problema, lavado en el trópico también, o sea que tanto en suelos del norte como del sur está el problema presente. Y estas son las dosis comunes que se manejan. Estos son kilos del elemento por hectárea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!